Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar del evento que tiene lugar hoy día 4 de mayo que desde luego ha pillado por sorpresa a mucha gente, sobre todo aquellos que estaban jugando en la madrugada de esta noche de 4 de mayo que no entendían nada y de repente sus armas empezaron a brillar como sables de luz, ¿no? A lo más puro estilo Guerra de las Galaxias o conocido internacionalmente como Star Wars Ya sabéis que en España hemos sido siempre un poquito especialitos para eso de las traducciones Bueno, en cualquier lugar efectivamente este evento está basado en el universo de Star Wars y es que efectivamente como hoy es día 4 de mayo esto hace referencia a una frase que dice tal que May the force be with you o lo que es lo mismo que la fuerza te acompaña una frase que se creó ya hace mucho tiempo por el fandom de Star Wars así que efectivamente nos encontramos por así decirlo en el día oficial de Star Wars y cuando entramos a For Honor pues tenemos esta pequeña adición en las armas con efectos de sonido y este brillo que tienen los filos que solo se activa cuando estamos en posición de combate fijada contra otros jugadores decir también que muchísimos usuarios de la comunidad han cogido esta referencia a un vídeo que salió hace muchísimo tiempo, hace como un año y pico en el que se bromeaba un poco con el tema de los sables de luz en For Honor creo que incluso el vídeo se mostró en algún directo, en algún Warriors Den básicamente en el que un youtuber pues con efectos de edición había creado las armas láser para los personajes de For Honor y mirad por donde, casi un par de años después lo tenemos disponible en el juego bueno, que ha causado esto en la comunidad del ver este efecto que mucha gente se plantea el por qué no añaden efectos a las armas igual que tenemos efectos en las ejecuciones, efectos en las poses o simplemente cuando el personaje está quieto efectos a los filos de las armas como podría ser un arma envuelta en llamas un arma con rayos lógicamente con sus consiguientes efectos de sonido que lo acompañen es algo de lo que hoy está hablando bastante la gente y por qué no podría ser tratarse de una maniobra ya que de paso Ubisoft está haciendo un guiño a este día de Star Wars pues testear esta función a ver qué tal es recibida por la comunidad de For Honor de momento yo creo que es una cosa que ha hecho ilusión y todos han sido comentarios positivos por parte de la comunidad ya que bueno, siempre es de agradecer, ¿no? cuando nos meten estas cositas así, aunque sea un poco a modo de guiño pero sin que nos hayan avisado pues como pasó por ejemplo con el día de April's Full Day, ¿no? que metieron los Rabbids pues no sé, por lo menos todo ese tipo de detalles que hacen pues que sepamos que siguen pendientes de juego y que no ha caído en el olvido así que nada gente, aprovecho este vídeo para lanzaros la pregunta a vosotros os gustaría efectos de armas en For Honor, ¿vale? que tuviésemos armas heladas, armas de fuego, armas con rayos lógicamente con sus efectos de sonido aparte de visuales pues si os gustaría haberlo implementado me lo dejáis aquí abajo en comentarios espero que os haya gustado el vídeo con la explicación del por qué el evento de Star Wars en este día 4 de mayo con los sables de luz si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con For Honor espero vuestras opiniones aquí abajo en la caja de comentarios y también estáis invitados a seguirme en mi Twitter arroba yugames con tres y dicho todo esto me despido por este breve vídeo hasta la próxima, adiós ¡Gracias!